Presidenta del bloque Vamos por Salta, muy contenta, una gran responsabilidad por supuesto y trabajar con mucho compromiso en esta nueva gestión del Consejo Deliberante. Seguir trabajando cerca de la gente, que es lo que nos caracteriza poder llevar soluciones a cada uno de los vecinos y vecinas y tener las puertas abiertas de nuestro Consejo Deliberante, de nuestras oficinas siempre. Nos caracterizamos los concejales de este bloque por estar siempre también al lado de los vecinos y las vecinas y esto es fundamental que lo sigamos sosteniendo. Así que bueno, a disposición como siempre de cada uno de ellos.